Música Buenas a todos chavales Lo he dejado por donde lo habíamos dejado Sigamos ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Espera, frena, frena, frena Frena Schumacher Han aceptado con sus anteriores Que ha sido Gran Bretaña Conce la independencia 13 colonia Brasil Británica Y Colombia Británica Eh... Colombia es esta, Colombia, ¿no? ¡Uh! Colombia Eh... A ver... Gran Bretaña cederá Miami a 13 colonias Colombia Británica cederá Llanos a Andalus Gran Bretaña pagará 6.400 Hostia, pues A Andalus conseguirá 2.077 De esa cantidad En lugar de 0.99 por Andalus Esta paz costará 13 colonias 24 Esta paz costará a la W12 Caso de independencia con la T-12 Francia ha ganado un 2 de proyección A la D-12 ganado 2 de proyección Nueva Andalus ganado Perú francesa ganado 1 de proyección 13 valores Caso de Belgi hemos perdido Disputa Humillar a su rival Humillar a su rival Hemos ganado imperialismo contra los Estados Unidos O sea que se ha formado ahí Como veis Aquí está formada los Estados Unidos de América Que de hecho tenemos alianza con ellos ¿Verdad? Sí Mejor vemos relaciones Estoy feliz Le hemos dado un duro golpe al colonialismo Estadounidense Bueno, estadounidense, perdón Al británico Colombia Ah, es todavía Vale Ah, vale Dice Brasil y demás Pero Siguen siendo vasallos Esta colonia La ha ganado Nueva Andalus Ahora la cosa es Seguir Aquí ¿Qué ha pasado? Ah No No sé qué ha pasado Bueno Eh Luisiana Ya veremos ahí Para que cuando suba Eh Habíamos perdido Por ahí Ah, vale La capital Está aquí Vale Que me habré dejado Por ahí Supongo Lo enviaré aquí Y esto Tendré que pillar Algún que otro hombre Pues no lo entiendo Eh Ha terminado muy rápido A mi gusto A mi gusto personal Me ha dejado un poco Mosca Pero bueno Da igual El tema de ejércitos Vamos bien Eh Me pediste Que hiciera dos ¿No? Hay dos ejércitos Y esto también Me está dando pie A luchar A luchar ¿No? Ahora contra 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 Aragón Vale Vale Veamos estos No Este aquí Este le llevamos Hacia acá Este lo centramos Pero joder Ya que puedo tener Hombres Aprovechemos Nuevo modelo Estos son mercenario Vale Mercenario normal Y un mercenario Ejército normal Así un poco Los vamos poniendo Por aquí Vale No podemos Por soldadesca Vale 158 cash Están listos Cuando termine 230 Y más Estamos forrados Impulso Hasta 1804 Un buen Tamaño Con Francia Y al Andalus 100 Tenemos Es que me sabe raro Tenemos Tres colonias Y ¿Por qué Nos falta Un colono? Está viajando Si está viajando Llegará En la vida Vamos a insultar Los franceses La cota Vale Pues no entiendo Ah vale Está aquí Ya decía yo Maldita sea Diciendo ¿Dónde está el colono? ¿Dónde lo han metido? Ya decía yo Leñe Eh Eh no Page 29 Si porque esto ya lo tenemos El de cuanchidad Lo tenemos en chero Vale Y ahora hay que Hay que ponerlo todo más Más grande Hay que preparar un buen ejército Para Para los Ahí los Aragoneses Cuando tengamos paz Ahí vamos A la yugular Le vamos a hacer el desastre El 98 Pero en lugar de 1898 Ahí es Hostia tú Que risa Es que La risa es que Dice que Ahí no está ni Su chazo Bueno la risa es que Ay espera Francia ahora es una república República Constitucional Batenía móvil Eh Ahí encima Ah vale No Ya decía yo Digo Algo más Este que va con Mucho Redraso Para los Estados Unidos Ya Hemos perdido Hemos ganado Bueno Pues Ahí para Es que Lo vamos a gozar De lo lindo Ya de por si Lo he disfrutado En plan De que han caído Ha caído El imperio británico Ya Por fin Ahí lo veis O sea 997 Se ha puesto En el mismo nivel Que Suecia Madre mía Lo que me sorprende Es Polonia Lituania Que Es que es un pepino O sea Lo ves ahí Ah y encima Nos llevamos bien Hostia Una aliancita Ahí me viene Perfecto En que fecha Estamos Hasta 1802 Vale Hostia Es que vamos Nos lo vamos a amedrentar A los Ahora si que se llevan Bien Eh Limpia la mano Ay Nápoles Que quiere Pillar Ah Solo contra Nápoles Vale Vale Pues esto Les voy a meter Ahí para Tener Todo lo posible Vale Francia está en guerra Ahí contra Los Chocue Y demás Bueno aquí como vemos Ya apenas hay Nada para colonizar Sin embargo Bueno esto se lo damos Ahora a los de Luisiana Lo cual hará Que tengan Más fuerza De hecho me gusta Como está Nueva Córdoba Tiene un nivel Ahí Enorme Y ahí La cultura Inglesa Apenas ha Crecido Que es la risa Me parece Súper curioso ¿No? Bueno Hostia ¿Y esto Que son? Racionarios Hostia Tiene el capital Se la tienen ¿Qué quieren los Racionarios? Vale Colonia Gobierno Colonial Vale Que susto me da Siguen siendo mis Vasallos ¿No? Si Pero por si acaso Quiero tener 20k En las colonias Que me gustaría Tener ahí a mano Por si eran moscas Ha terminado La tregua Declarar guerra Podemos No No tenemos Diploma Chicos Pues este Que vuelva Ya das tú Lo que van a Sufrir ahora Nacionalismo Madre mía Y podemos llamar Aliados Venga Ya das tú Que me voy a reír Un poco Vale ¿Cuántos Generales Podemos tener? Por si acaso Y uno más Ahí estamos Pues vamos poniendo Generales Entre los más centrados Yo creo que mejor Ah mira Este era Mercenarios Y yo no me cosqué Sobre todo Por aquí Que es la capital Y ahí habrá Más Cosillas Y uff Ese Ese ahí vamos Es pepino Ese general Vale Ahí ya Aragón va a pagar Los platos Rotos De una manera Brutal Hostia Aquí ya En colonias Ya con Estados Unidos En su contra Vamos O sea Son nuestros Aliados Ahora Guau 50k Tienen Más Más Yo creo que más Eso va a ser Un Prepar Uranus Van a Van a Sentir El sabroso Ahí Ahí Le hemos cortado El paso Esto Lo subimos Aquí Vale No podemos Pues hay que estar Atentos Entonces La sede Zaragoza Y subir aquí Y a Galicia Si Vale A Galicia Podemos Uff Bueno Burgos Ahí estamos Tomándola Vale Aragón Está Sufriendo Ya Vale Aquí ya Vale Aquí ya Están Haciéndolo Vale Perfecto Uff Vale Esto Hemos perdido Aquí Bueno Aquí tampoco Pasa Nada Ay Leñe Que tenemos aquí Un ejército Y no me toco yo Venga Ahora vamos Que son Ahí 23 100 de población Vale Perfecto Aquí me han Atacado Ahí aprovechamos Ahí aprovechamos Mandamos El ejército Ahí ganamos Oh Oh No Ay que rabia No No Aquí no hay Nada No podemos ir a Navarra Ni nada Que mala suerte Bueno al menos Los tenemos ahí ya Cortados Vamos a Vamos a garantizar Que no pasen de ahí Porque No sé si Francia Les dejará Ahí me han pillado Colombia Británica Pero Esto Yo creo que podrán Vale Esto Lo tenemos ahí Ya todo listo Voy a llamar al norte Que me gustaría Echar a Inglaterra De la guerra Sumándole Encima Que nos Que nos dé Más territorios Coloniales Uff A esto Le hemos pillado Bastante bien Ahora Luego No acuerdo Va Pero no son muchos Vale Vale Los británicos Están pereciendo En las colonias Ahora mismo La gente Estará Nah Esto no se ve Ya veréis Ya veréis Tiempo al tiempo Uff 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 Chico Esto Esto Ahí Uff Porque Poco La quería Pillar De por Bata Y no Me hemos Podido Pero Aseo Castilla La vieja Vale Esto Aquí Vamos a Partirlo En dos Aquí Hay que Hay que Ir Pillando Ya El Helre Contra Francia A ver Francia En que está Medio Saboya Y Helre Vale Vale Esto Pillando Toda la Península Yo creo Que Lo que vamos A tener No va a ser Poco Vale Ahí Tiene que ser Por aquí Navarra Ahí Vamos Vale Ahí Ya Lo tenemos Vamos a Por Cantable León Vale Vale Esto Aquí Les han Metido Una caña Británico Alto Missouri Uff Vale Vámonos Por aquí Abajo La Cota Vale O sea Esto Ya Se lo están Dando A A Los Nuestros Al Al De Luisiana Uff Pues Aquí Mientras Cacho Ocupaciones Estamos Haciendo Hay Cantable Pillada Asturias Vamos a Por Ellos Uff Esto Ya de Hecho Tenemos El Objetivo De Guerra Vale Esto Dejamos Un Recuerda Aquí De trapos Y Las Moscas Vamos Ahí Vale Vamos Rodeando Vale Vale ¿Dónde se ha Metido Al 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 No se Si le Habrá Cedido El Paso Los 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 Franchutes Bueno Pero El Objetivo De Guerra Lo Tenemos Solo Por Curiosidad Antes De Terminar El Episodio Esta Ves Si me Quiero Pillar Un Poquillo Más Así Soria Así Un Poquillo Las Baleares Ya que Estamos Zaragoza Hombre Ahí León León Le quito Burgos No Burgos Le meto No es que La sobreextensión No me está Gustando Nada Voy a quitar Aquí un poco Por sobreextensión Bueno Ahí Un Poquillo Menos Ya no Tratados Con Gran Bretaña Más o Menos Yo creo que Así Estaría Un Buen Tratado Tiempo Al Tiempo Lo voy Dejando Por Aquí Yo creo Que Ya he Hecho Bastante Vale Están En Guerra Contra El Imperio Otomano Y Nápoles Curioso Va Ahí Una guerra Muy buena Muy buena Y esperad Ahí Que le pase Al Imperio Británico Ya veremos Ya veremos Pero Puede Puede Caer Destrozo Puede Caer Destrozo En fin Cuidados Señores Y nos vemos En el próximo Vídeo Deos Volt Subtitulado 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 Subtitulado